¿Qué tal? Saludos cordiales, muy complacido de compartir un espacio más de temas de actualidad aquí en TV Sur, Pérez Celedón, Canal 14, y hoy dándole continuidad a un tema que iniciamos también desde el abordaje legal hace unos días, pero también muy complacido de contar con una destacadísima profesional, quien además es una cara muy conocida en la televisión costarricense a partir de sus aportes, de sus conversatorios, y lo que hace desde la perspectiva profesional en el área de la psicología. Para mí es un gusto desde Guernabaca, en el estado de Morelos, en México, darle la bienvenida a la doctora María Esther Flores, quien además es psicóloga clínica, doctora en educación y con su enfoque en familia. A partir de su generosidad y su aporte, su carisma, vamos a compartir hoy un tema que es lamentable, pero de realidad, que tiene que ver con todo aquello que sucede alrededor de la violencia doméstica, pero también abordado desde lo emocional. Si bien es cierto, se puede ver desde diferentes aristas. Hablaba, doctora, antes de darle el pase con el abogado, lo que sucede, y de una u otra forma el mismo abogado es consciente que muchos de los conflictos que desencadenan en los juzgados, incluso en el último espacio que mencionábamos, está algunas veces hasta los niños que se utilizan como razón para generar conflictos entre padres, pero bueno, eso desde la parte legal, ahí él nos planteaba que compete ante un juzgado. Sin embargo, algunas veces hay causas, desde lo emocional, que son hasta más dolorosas que lo que se podría cuantificar en lo material, porque es el desgaste emocional que conlleva esta violencia y esta agresión que todos conocemos y que no distingue nivel social ni económico, sino que está ahí presente en esas realidades humanas. Pero aquí la experta, la doctora Flores, así que un gusto de verdad volver a compartir con usted y darle la bienvenida hasta San José. Muchísimas gracias, sí, para mí también es un placer compartir con ustedes, bueno, allá en México, aquí en Telesur, parte de nuestro país, y bueno, me gusta mucho compartir temas que puedan ayudarnos a todos a tener pues una mejor familia y una mejor convivencia, así que muchísimas gracias por tenerme aquí en el programa, y aquí estoy para que lo que necesiten y pregunten lo que necesiten. Así es, y al final vamos a dar su número y su correo por si surgen otras inquietudes ya de acompañamiento o servicios profesionales, que es también parte de la propuesta. Doctora, visto de lo emocional, porque vamos a abordar otros temas por ahí, pero violencia doméstica, ¿cómo podemos entender primero el concepto de violencia? Porque le desea yo al abogado que en estas materias todos nos hacemos abogados, médicos, todos recetamos. Especialistas, todo el mundo. Todos somos especialistas y todos le damos, a veces hasta irresponsablemente el consejo a alguien que está pasando por situaciones conflictivas que afectan lo emocional, y eso es hasta muy delicado, porque estamos influyendo, la gente es vulnerable, pero desde la voz de la experta, ¿qué podemos entender por violencia como base para desarrollar esta conversación? Bueno, sobre todo la violencia que se circunscribe en el tema de pareja y familia, porque la familia empieza pues con esta pareja, son todas aquellas acciones, actitudes, ya sean simbólicas, reales, físicas, emocionales, sexuales, que atenten contra la dignidad de un ser humano. Todo aquello que va contra los derechos humanos y todo aquello que va a lesionar tu forma de vida y tu integridad. Entonces, todas esas conductas, algunas como les digo son muy directas, otras son indirectas, pero es un conjunto de actitudes y conductas que van a perjudicar a otro ser humano. Todo eso es violencia, no solamente un cuchillo, una pistola, un grito. A veces, desde el punto de vista de la psicología, podemos inclusive ver más agresión a nivel emocional, que son cositas muy sutiles que van creciendo y por último se llega a un golpe o se llega a una puñalada o se llega a, no sé, a una pistola, ¿verdad? Lo que son los crímenes y todo, que ya son excesos, que ya son formas radicales, pero que pasan, ¿verdad? Los crímenes que son en la familia, normalmente más en la pareja, pero también hay de hijos a padres, de padres a hijos y es una situación mundial, es una situación que pasa desde los principios de los tiempos. El ser humano, ya digamos hablando a nivel puramente de desarrollo, tiene el instinto de supervivencia, entonces en el instinto de supervivencia, tiene un elemento que es agresivo, pero esa parte agresiva es normal. Una cuarta normal, podríamos decir. Exacto, es una parte normal porque es un mecanismo de defensa y ajuste. Si yo me pierdo en una selva, si yo me pierdo en la playa, yo tengo que tener un sentido de alerta donde el cortisol y toda la bioquímica se va a poner en alerta para defenderme de la adversidad, del clima, de los animales y de la supervivencia. Así que venimos empaquetados con elementos de adaptación químicos, físicos y psicológicos, y no la humanidad, no existiría desde el principio de los tiempos. Así que esa adrenalina, esa agresión es necesaria. Y en las relaciones interpersonales también, cuando siento que alguien, no sé, supongamos que yo cojo medianoche y voy ahí por una calle oscura, una calle peligrosa, humanamente hablando, que pueda haber otro ser humano que yo sea de antemano, que pueda atentar contra mí, de la misma manera yo voy a tener una actitud desafiante, una actitud defensiva, otra vez se acciona toda la química, la adrenalina, el cortisol, todos los neurotransmisores se alertan para que yo pueda ver mejor, escuchar mejor y defenderme mejor. Así que bueno, con eso, esa agresión es natural, tenemos esa conducta y esa pulsión para la defensa. Pero si la usamos todos los días, eso sería ya muy patológico, sería un estrés cotidiano que me va a deprimir y me va a enfermar, que pasa mucho en la sociedad actual, pero no es el tema de hoy. Bueno, así que bueno, la parte sana es esa. La parte insana que se utiliza en las relaciones interpersonales es cuando yo agredo a alguien, cuando yo atento contra alguien y hago que esa persona tenga que utilizar todos estos mecanismos de defensa y ajuste todos los días o por tiempos muy prolongados. Así que atento contra la salud física y emocional del otro ser humano. El otro ser humano que es víctima de la agresión, que empieza siempre por un ámbito puramente emocional, es donde tendrá que aprender a poner freno, a poner límites o a irse necesariamente de una situación que atente contra su vida física o emocional, porque igual se puede uno morir emocionalmente, se muere en una depresión y deja de funcionar. Así que tan peligrosa es una como la otra. Pero, digamos, si nos vamos inclusive al tema cultural, hay raíces culturales para la violencia, las guerras y demás que se ha trasladado a los hogares, digamos. Pero con respecto a la violencia que se da más, no quiero decir que es del hombre a la mujer siempre, pero sabemos por estadísticas que hay más femicidios de hombres a mujeres, ¿verdad? Esposos, compañeros, novios, y que por una cuestión patriarcal y machista, aún vigente en nuestros tiempos, todavía la violencia se manifiesta del hombre a la mujer como un poder del hombre sobre la mujer, alimentado por ambos. Las mujeres son criadas para mamita, soporte la cruz, mamita, el hombre es el que guía la casa, esto es bíblico, la mujer tiene que estar para el hombre todo el tiempo, todavía están esas raíces culturales muy arraigadas, y las nuevas generaciones, digamos, de los años 70 para acá, las generaciones han tratado de hacer revoluciones y cambios, igualdades, hoy por hoy una mujer como yo pudo estudiar, puede votar, ahorita que están cerca las elecciones, tengo muchos privilegios, que a mujeres les costó sangre, vida, alma, esas luchas, porque desde el principio de los tiempos en la sociedad, cuando las guerras se daban para conquistar territorios, los líderes hombres que conquistaban territorios se fueron a su hogar, volvieron a su hogar y pensaron que tenían que hacer la misma dinámica, de control y dominio que tenían para las guerras y tener poder, eso se llevó a las mujeres, mientras las mujeres se dedicaban a la crianza, a la agricultura y a la economía de la civilización y la sociedad, y como era fuerza física, la mujer no podía desistirse porque podía morirse, se fue dando esa dinámica a través de los siglos de esa fuerza, digamos la fuerza que es suprema física del hombre sobre la mujer, pero toda violencia, todo momento se satura y por eso a lo largo de la historia se empezó a frenar el que la mujer era un ser humano, igual que el hombre, con derechos igual que el hombre, y no un género someterse al otro. También se sabe, en menos estadística, pero hay mujeres tremendamente perversas en la historia también, si vemos la historia de los romanos, como Libila por ejemplo, y como muchas mujeres envenenaban y fraguaban y al final el poder estaba detrás, muchas mujeres de la historia dominaron, pero detrás del trono, así que también hay mucha perversión y mucha violencia, la violencia de la mujer es muy sutil y el hombre a veces le cuesta captar que está siendo manipulado y controlado y expresa más fácil para una violencia si se quiere más significativa. El hombre es más directo, ya ni plano, te agrede, te grita o te pega. Y eso se perpetúa en la familia, ¿por qué? Porque si un niño cuando nace, vamos a decir que desde el vientre y nacimiento a los 15 años, es el disco duro del ser humano donde va a guardar las experiencias buenas y malas. Las experiencias quedan grabadas desde el vientre. El niño necesariamente no tiene lenguaje, no tiene todavía una forma de expresarlo tan claramente, pero le quedó ahí. Entonces un niño o una niña que nace en un hogar violento va a guardar esa información y va a entender a nivel inconsciente que la manera de sobrevivir al mundo y a las relaciones es violencia. Así que va a ir real. La dinámica de la interacción se va repitiendo generaciones tras generaciones porque está instaurado en el inconsciente. ¿Qué hacemos ahora, incluyéndome, cuando hablamos de los procesos de sanación individual? Tenemos que devolvernos al inconsciente, devolvernos y ver qué fue lo que quedó mal grabado, mal inscrito, para dejarlo ir y reproducir nuevas formas de... ¿Puedes reescribir para buscar trabajar, el sanar, digamos, estos impactos que usted muy profesionalmente describe con respecto, bueno, una persona que ya en su edad adulta tiene y sigue manifestando estos comportamientos donde hay inestabilidad en relaciones de pareja, agresiones, digamos que los comportamientos típicos que conocemos en la sociedad. ¿Nos podemos devolver a reescribir eso para volver a plantear y hay procesos terapéuticos que ayuden? Sí, 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 por supuesto. Si no, aquí no estaría como psicóloga. ¿Es un tema voluntario o es un tema de convicción? Sí, te voy a poner un ejemplo. Es un cliché, pero es un buen ejemplo. La persona alcohólica, por más que el mundo entero le dice, no tome, eso es malo, mire que por aquí hay las drogas y esto y el otro, por aquí entra, por aquí sale. Cuando una persona habla con su conciencia, consigo mismo, en el mundo interno y en el mundo externo de la espiritualidad y dice, Dios mío, estoy en el fango, estoy mal, necesito salirme de esto. Entonces, es un punto de quiebre en su vida, en esa autodestrucción y decide, ahora sí, quiero cambiar. A partir de ahí, diga que usted tiene un 90% de sanación ya, porque tuvo la conciencia de decir, me estoy dañando. Y el otro 10%, usted puede buscar el camino o la técnica, puede ser desde un chamán, desde una religión, desde una psicología, de con que usted haga empatía, con lo que usted haga empatía. Y en el caso, bueno, en el caso del alcoholismo, yo diría que lo más siempre, que siempre ha resultado son los alcohólicos anónimos, que son grupo, que se ayudan y por años ha tenido mucha respuesta positiva y es muy efectivo. Pero a nivel individual, nuestras conductas, que ahora son llamadas tóxicas, que el término es válido, cuando yo estoy en una relación tóxica y veo las señales desde el principio en la relación de pareja, vamos a ir como ya aterrizando el tema, el grano. Si una muchacha adolescente, poquito más, poquito menos, de los 15 años, empieza a tener una relación de pareja y hasta ese momento, digamos que la persona es prácticamente libre, pero cuando empieza la relación de pareja, por una cuestión de que quedó en el inconsciente, la dinámica agresiva, se van, tal vez todos los novios que son buena gente o todos los muchachos que le den pelota, que son buena gente, le van a parecer aburridos y que se han muy pegas y que pereza, pero eso sería lo normal. Prefiere apegarse a un muchacho tal vez conflictivo que desde el noviazgo le dice, mira, esas 10 amigas tuyas no me gustan, deje de hablarles. Esa minifalda, hablo yo porque yo uso mucha falda corta, si me dijeran, deje de pintarse, deje de pintarse el pelo, deje la minifalda, yo, momentico, esa soy yo, momentico, esa soy yo, usted me está conociendo, usted no puede agarrarme y como una tijera y cortarme la personalidad, cortarme el físico, y sobre todo empezar a cortarte tus relaciones de afecto como mamá, papá, hermanos, primas y amigos que son tu gente de apoyo. Entonces, por ahí empieza la patología, pero ¿cuál es el primer paso malo? Que yo, mujer, acepte esa realidad y que me van a glorir y diga, ay, es que las amigas le dicen a los adolescentes, ay, vas a ir a tal reunión, vas a ir a tal fiesta, ay, voy a pedirle permiso a mi novio. Ahí está cediendo el poder. Perdón, cuando usted está cediendo ese poder, el otro entiende que me regaló ese poder. También el mensaje, ¿no? El mensaje, entonces, el mensaje es, si yo no cumplo con ese mandato de que ella aceptó que yo le estoy guiando la vida, perdón, ese muchacho se va a sentir solo, se va a sentir mal. Entonces, mutuamente, se están alimentando una dinámica que empieza por el control, donde yo controlo, ¿qué vas a hacer, qué vas a decir, qué vas a, incluso, usted no estudie, o no estudie eso, porque eso no tiene salida. ¿Ves? Entonces, aquí quiero resaltar mucho a un gran autor que admiro profundamente en relaciones de pareja y violencia o no, que es Walter Rizzo. Todos sus libros hablan, y yo voy a parafrasearlo donde algo que para mí me quedó muy claro. Dice, si una persona no le duele tu dolor, no te ama. Si una persona, en una relación de pareja y familia, y respeta tus principios, derechos humanos básicos, no, agarre su maleta y váyase. Todos los demás podrían ser discurso. Sí, por eso es que los límites iniciales, el hombre o la mujer, pero vamos a ver que, en lo general, la mujer empieza por ese patriarcado, y ese machismo empieza a sentirse parte de ese machismo y sutilmente lo acepta. Cuando llega a extremos, se enoja y se quiere salir de eso. Pero es donde ahí tendría, mi querido amigo, que ver la parte de reeducación, donde una educación preventiva, donde vos no solo des educación para el hogar y que no solo des guías y esas cosas, sino hablar de la vida práctica, como que estamos hablando ahorita, como decir, vea, en una relación de pareja, vamos a hacer un foro de teatro ahí, qué sé yo, y vamos a analizar si esto es correcto, no es correcto, desde que empieza la relación de pareja, cómo deben tratarse. Pero para que dos personas alimenten y convivan esa relación de pareja, ahí voy a abogar al inconsciente. Tiene que haber una cosa que se llama resonancia. La resonancia del inconsciente es que yo vengo con una visión y con una vivencia de violencia de mis padres y yo voy a repetirlo. Entonces voy a escoger parejas siempre violentas, ya sea el hombre como la mujer. Y yo voy a resonar con alguien, la energía mía no se va a fijar en tus ojos y mis ojos, y la luna y las estrellas. No, es el inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente maneja tu conducta en un 97%. Y el consciente, que yo lo ubico aquí, un 3% lo maneja el consciente. Pero este pequeñito 3% tiene uno que trasladar esta pequeña porción aquí a las emociones y equilibrarlas e ir sacando del inconsciente un elemento malo, una frustración mala, un rencor. Un 3% que empiece a gobernar un... Empezar a sacar todo eso exactamente para poder sanar. Porque si yo misma, aquí hay una frase célebre muy importante, lo que es adentro es afuera, lo cual he visto profundamente en la terapia de familia. Cuando yo en la terapia de familia empiezo a preguntarle, ¿cómo fue tu origen? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu abuela? ¿Cómo fueron tus bisabuelos? Y se lo pregunto a los dos, que por cierto, hay una película en Netflix que explica muy bien esto que se llama Las cosas por limpiar. Ahí se ve como una pareja joven resuenan y él y ella vienen de una relación tan violenta hasta que la muchacha, después de sufrir mucho, logra romper el patrón de la mamá. Pero es difícil darnos cuenta. Así que la violencia se tiene que sanar desde el hombre y desde la mujer. No basta solo las leyes y lo coercitivo, porque sí tiene que haber. Es decir, si me pegaste, me dejaste morada, me disparaste en la pierna, sí tiene que haber sanciones. Pero para no llegar a eso, yo recurriría más a la búsqueda de la sanación individual para poder uno responsablemente ir a una pareja. Y si yo veo que estoy resonando con las conductas adversas de mi familia, hay gente que dice, doctora, yo jamás hubiera querido casarme con un hombre que me gritara porque lo vi en mi mamá y lloro aquí, estoy haciendo lo mismo y no me voy. ¿Por qué no me puedo ir? Porque usted no se puede, porque tiene una lealtad a su inconsciente y a su historia. El inconsciente te va amarrando. Voy a recurrir aquí a las teorías de Carlos Gustav Jung, que en el inconsciente vamos a ponerlo así como en gallopinto. Es como un gran archivo que tiene dos gavetas. Una gaveta se llama la luz y otra gaveta se llama la sombra. La luz es toda la energía que tiene el inconsciente para sanarme, porque solo mi inconsciente me conoce a mí y solo ese inconsciente sabe cómo sanarme si no, no sobreviviría hasta ahorita. Es el que tiene la intuición y que nos dice, por aquí no va el asunto, váyase de aquí, váyase por allá. Pero también fue todas las enseñanzas positivas que yo tuve de 0 a 15 años de la familia o de la maestra o de un vecino, alguien que me dio una información positiva y que quedó ahí para que yo pueda sobrevivir en lo bueno, en la luz. La sombra es donde van los traumas, los miedos, las frustraciones y las agresiones físicas, emocionales, patrimoniales y todo lo malo, todas las agresiones vividas, quedan ahí y tienen que salir porque es un archivo. Esa es una información que se archiva, pero en algún momento tiene que salir. Doctora. ¿De dónde va a salir? Muy bien, vamos a ir a un corte para regresar después de este espacio con patrocinadores con un tema tan interesante porque tengo múltiples inquietudes que ya empiezan a surgir sobre estos comportamientos que están ahí y que entenderlo desde esa realidad científica, profesional, es muy enriquecedor porque estoy seguro que más de una persona que nos está viendo puede estar incluso asociando. Bueno, incluso el primero que debería pasar por ese filtro debería ser yo con ese tema del inconsciente. Así que regresamos después de este corte. Deporte Más llega a la pantalla de TV Sur Pérez Celedón. Síganos en nuestras repeticiones los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Y también nos puede volver a ver los lunes a las 7 de la noche a través de la pantalla de TV Sur porque lo importante es nuestra gente. Gracias por estar de vuelta en este espacio de temas de actualidad hoy. Muy complacido de compartir con la doctora Marister Flores, una experta en el tema de la psicología clínica y con el enfoque de familia, abordando el tema de violencia doméstica, pero nos hacía la doctora una introducción de todo esto que es violencia, cómo se genera, cómo se presenta esa realidad en el ser humano, dónde se guardan, dónde están las vivencias que potencian la violencia en la edad adulta. Doctora, usted nos planteaba de esos primeros 15 años de vida, desde el vientre hasta esos, ¿es tan determinante ahí lo que sucede como para pensar que alguien que hoy presenta manifestaciones de violencia definitivamente es un patrón aprendido ahí o puede ser que lo aprenda en otra etapa de la vida independientemente de la infancia? Es determinante, el inconsciente no se le olvida, no tiene edad, no tiene memoria, está ahí lo que te pasó hace 20 años lo puede recordar como si fuera hace un segundo. Si es determinante porque somos leales a nuestra tradición familiar, el inconsciente, si usted tuvo una madre agresora que le dijo, digamos que me hubiera dicho, usted es una gorda, fea, los hombres no te van a volver a ver porque estás gorda, que eso es muy común, lo digo porque pasa mucho en esta sociedad actual, de que las mamás creen que le están haciendo un bien a la pobre hija y le dicen gorda, fea, ponete de dieta. Y imagínese que desde niña una muchacha empieza a oír eso, un niño no tiene la capacidad de discernir si eso es verdad o es mentira, se lo tiene que creer porque es un adulto de amor profundo que le está diciendo una verdad. Cuando somos más adultos, una parte de nosotros es, pues sí, nos vemos adultos 20, 30, 40, 50, 60 años, pero estamos actuando con ese niño interior que quedó herido. La parte emocional quedó a los 5, 10, 15 años porque la gente pasa diciendo, doctora, es que mira que yo tengo una autoestima tan mala, yo me he sentido siempre como tan fea y por más que tenga títulos y por más que me casé con un guapo y esto, y me siento horrible. Son esas reacciones que quedaron del inconsciente que ahora de adulto se van a llamar falsas creencias y falsas memorias porque lo creí, porque normalmente tengo que creerlo cuando tengo 5, 10, 15 años, pero de adulto es donde debería... ¿Era tu obligación creerlo? ¿Era la única información que tenías? Era la única forma porque usted, ¿cómo va a cuestionarle los 5 años a una mamá que le dice que usted es fea? Entonces el niño dice, ah bueno, ok, soy fea. Y vos pasas 20 años en ese hogar, esa información llega a la sombra, la sombra la guarda para que le diga, bueno, te la voy a guardar para que usted pueda estudiar, comer y sobrevivir, pero a mí no se me olvida. Entonces por ahí de los 15 años en adelante vamos a sacarlo, ¿y cómo lo saco? Se lo voy a sacar, bueno, me voy a aprovechar del alivido, me voy a aprovechar de una pareja y te voy a traer al mal, malo que anda ahí, las almas de Winnie Pooh, estos malos que resuenan, para que ese muchacho que resuena te diga otra vez que usted es fea y tonta, usted es una gorda horrible. Y entonces la persona oyó otra vez eso, lo conectó con el inconsciente y ahí es donde el inconsciente le dice, ok, pilas, defiéndase, diga no, porque cuando usted era pequeña no se lo pudo decir a mamá ni a papá, dígaselo a este muchacho, aproveches, para eso te lo estoy sacando y para eso te traje, para eso dice resonancia con ese malo. Pero no necesariamente se da la posibilidad de responder de la persona que es agredida, aunque el inconsciente se lo haga. El inconsciente te da señales, el inconsciente te da señales porque nosotros nos damos cuenta si esa persona, pero aquí está la disyuntiva. A veces, como le decía a mis estudiantes de la universidad, la patología sabe rico. Freud dice, cuando nos encontramos otra vez con la violencia, donde yo nací, el inconsciente dice, ay, qué rico, estoy en la casa otra vez, ya yo sé pelear, ya yo sé gritar, y resulta que la conducta sana les parece aburrida o les parece que me encandila, o sea, nos cuesta mucho pasar de una conducta insana a decir, voy a vivir una vida sana porque es aburrido, estás acostumbrado a tener adrenalina, a revisar el teléfono de la persona, a espiar, a estar todo el día en eso, y cuando te ofrecemos una vida de paz, ah, no, ¿qué parece? No le gusta. A mí no me gusta, es que es muy aburrido. Bueno, doctora, yéndonos al contexto familiar, porque cuando la escucho con el tema de violencia, me surgen tantas inquietudes desde la convivencia normal, la sociedad, quien se agrede en un autobús, como una historia muy triste que vimos ayer, tremendamente dolorosa, que sí, un vocabulario y todo, pero ¿a dónde llegamos los seres humanos con estas conductas de violencia? Y ahí no estamos hablando necesariamente de una pareja, estamos hablando de dos personas que coincidieron en un autobús y ha sido un espectáculo mediático tremendamente, yo diría, doloroso, porque es doloroso ver eso. Sin embargo, vámonos al tema porque también sé y esperaría que en otro momento podamos compartir con usted. En el contexto de familia, usted hace una introducción muy valiosa de lo que significa la violencia, yo diría, desde lo que se fomenta en esos primeros años del día. Muy bien, está en el inconsciente, se guardó en ese archivo, que no se recicla la información. Llega la persona a la edad adulta a una relación de pareja. Incluso podría pensar que es casi no voluntario ser violento, sin embargo, se empiezan a dar señales. Entonces, la pregunta es, ¿es casi determinante que quien trae ese disco duro con esa información guardada así va a dar señales o es algo que la persona con conciencia o un buen diálogo podría controlar a pesar de tener ese, digamos, ese antecedente que se detona? La respuesta muy simple. Es nuestra obligación como adultos devolvernos a esa infancia y cambiarlo. Porque no podemos seguir prolongando las conductas negativas que aprendimos en nuestro hogar. Sí están ahí inscritas. Están inscritas y lo primero que uno tiene que hacer tanto a nivel terapéutico, individual como social, es reconocer que vengo con ese chip malo. Si no lo reconozco, no cambio. Porque entonces, ve, la forma de salir son dos tipos de violencia, pero igual de fuertes. Una es que yo conscientemente diga, ok, a mí me pegaron, me violaron, me hicieron y sobreviví. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Yo voy a agredir al mundo entero porque me tengo que defender para no volver a sentirme como un niño humillado. Entonces, yo me vuelvo violentísimo y peor. Le voy a ganar a los de la historia. Entonces, ahí no hay tanta culpa porque como me lo hicieron, yo lo voy a hacer igual. Y la otra salida es, como me lo hicieron tanto, me tengo que aguantar para supuestamente quitarme de ese dolor. Pero una es agresión explosiva hacia los demás y la otra es agresión implosiva donde yo me autodestruyo soportando que me hagan agresión. Son las dos salidas que uno tiene, pero en ambas salidas que van de la sombra, del archivo de la sombra, ambas salidas, yo tengo que sanarlas por mis hijos, por la sociedad. Yo tengo que darme cuenta que estoy en un rol patológico y no, si yo imaginariamente me salgo de la historia familiar y quito todos esos rollos que traigo, ¿quién soy yo? A lo mejor soy una persona feliz, a lo mejor soy una persona alegre, soy una persona con una buena autoestima, pero tengo que empezar a renacer, tengo que reconstruirme, empezar de cero. Y primero tendré que llorar y patalear y reconocer que sí que me hicieron daño, porque a veces cuando nos quedamos en la otra posición de soportar la agresión, el mecanismo de soportar es victimizarme. Entonces yo le digo a todo el mundo lo que sufro y sufro y sufro y soy víctima, pero no salgo, no salgo, solo me victimizo. Así que ambas agresiones son fuertes y malas, me destruyen. Entonces la persona que agrede, que muchas veces tiene conciencia y dice Dios mío, pegué, grité y ahora me siento fatal y voy a cambiar. Y hay propósitos de enmienda incluso, pero son ciclos que se vuelven a repetir. Entonces la gente dice, prometo que nunca más y voy a buscar al chamán, al padre, al psicólogo, al psiquiatra y van una semana. Pero el inconsciente te vuelve a agarrar, porque el inconsciente cuando tiene miedo, perdón, el inconsciente cuando tiene miedo reacciona a lo que expliqué al principio, con la defensiva y alerta para que no sufra más y entonces ante ese miedo pone un escudo protector de defensa más agresiva. ¿Y qué le da miedo? Simple. Al agresor o agresora en pareja y familia lo que le da miedo es el abandono. Entonces piensa, si yo no le grito más, si no le pego más, no estoy siendo la persona fuerte y entonces me va a abandonar. Porque la otra persona en resonancia aguanta, aguanta, aguanta. Para que exista la conducta A, tiene que haber una B que la sostenga, la dinámica es de dos. Pero siempre lo que va a predominar es el miedo a perder a la pareja. Así que bueno, cuando ya llegan los dos al caos, es cuando el otro que agredió se arrepiente y dice, no, nunca más, no sé qué, porque te da miedo perder a la pareja. O cuando la pareja víctima ya se da tanta conciencia que dice, ya no puedo más, para sanarme me tengo que ir de aquí, para empezar a sanarme. Y amenaza con irse y es cuando el otro siente tanto pánico que obliga por la buena o por la mala que te quedes. Primero te persuade, no, perdón, esto, lo otro. Ah, si no te quedas, te quito los hijos, te quito la plata, te quito esto, no te dejo ver a los hijos. Dato este problema de la parentalización que se está dando últimamente, que a los hombres no les permiten ni siquiera a veces ver a sus hijos por el dominio de la mujer y en nuestro país el hombre tiene las de perder en las leyes, eso habrá que equilibrarlo, porque no es justo que muchos hombres buenos que dan su pensión y que están luchando porque su hijo de padres divorciados tengan las dos posibilidades, la mujer tiene más supremacía sobre la persuasión de los niños y les impide ver a sus padres. Claro. Doctora, cuando usted hablaba de esta sensibilización que hace la persona que manifiesta síntomas o signos de agresión, yo diría no síntomas, sino ya evidencias, usted hablaba de ese primer acercamiento al inconsciente para decir, bueno, esto está aquí, tengo que trabajarlo. Sin embargo, como usted lo dice, hay muchos momentos donde la persona dice, es que yo soy violento, prometo cambiar, hacer promesas en la reconciliación de una situación temporal de pareja, pero no es suficiente eso, que tiene que hacer alguien para llegar a trabajar, ese porcentaje de bajo del inconsciente que va a ir a generar señales y a buscar gobernar el resto, como usted lo dice, todo el resto de emociones, porque aquí hay como, es una fuerza muy poderosa la que tiene que influir sobre los demás. ¿Cuál es el proceso para que alguien haga ese acercamiento a esa introspección? ¿Qué debe hacer? ¿Cuánto tiene que tardar? Usted decía, lo puede hacer solo, pero hay muchos casos de agresión donde la persona lo hace en teoría consciente desde su discurso, pero en la práctica vemos la reincidencia. Bueno, vean, lo primero cuando la persona tuvo ese click y tuvo conciencia para sí mismo y dijo, me estoy dañando, estoy dañando a mi entorno y me voy a perder a todo el mundo. Ok, ese es el primer paso. El segundo paso es distanciamiento emocional, distanciamiento emocional de a quien estoy agrediendo, a mis hijos o a mi cónyuge. Tengo que hacer una distancia para no interactuar, para evitar que me vuelvan a salir las cóleras. Entonces, yo voy a hacer, hola, ¿qué tal?, más cordial, más no sé qué. No tratar, cuando empiece una discusión, porque no trajiste la sala o porque faltó los frijoles, me levanto y me voy antes de que, yo tengo que reconocer mis cambios físicos, cuando la respiración me cambia, cuando los cachetes se me ponen rojos, cuando las manos se me ponen temblorosas, es como la primera, váyase, váyase lejos, vaya, camine, aléjese del foco que le va a provocar la ira, pero no empiece. Esa es la persona agresiva. La persona que recibe la agresión tampoco debe quedarse de una manera necia hablando y justificando, mira que, ¿por qué no?, váyanse los dos, váyanse los dos a respirar, no se queden argumentando porque todavía están inmaduros y todavía no saben cómo. Así que ese es el segundo paso. Y un tercer paso es obviamente buscar una ayuda psicológica y psiquiátrica a ser del caso, porque, bueno, usted me había preguntado sobre esa violencia social actual. Hay mucha gente que anda violenta en el mundo, pero más allá de los traumas del inconsciente, también hay patologías. Hay gente que tiene sin darse cuenta o esquizofrenias o paranoias o actualmente el consumo excesivo en esta sociedad de drogas hace que la persona se vuelva muy paranoica, intolerante, porque tienen síndromes de abstinencia, andan por la vida absteniéndose de la marihuana, la coca, el guaro, qué sé yo, y entonces, no sé, alguien no hizo el alto y se va a agarrar una pistola y te mata porque todavía está en estado de drogadicción, por decirlo. Ese es uno de los grandes aspectos, pero hay personas que no necesariamente se drogan, pero que sufren de ciertas patologías, como le digo, puede ser una depresión que tenga que ver con rasgos paranoides o una paranoia como tal y la gente no, y esa persona no se da cuenta que tendría que ir a un psiquiatra porque hay algo que no sabe controlar, hay algo que no puede controlar. Muchas de las parejas violentas lo que vemos al final es que hay una patología de fondo y la gente le tiene miedo a la psiquiatría y la psiquiatría es una bendición porque gracias a Dios existen la ciencia de las enfermedades mentales para que una pastillita te ayude a tener una bioquímica más sana porque igual así como las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y demás existen crónicas psicológicas, perdón, psiquiátricas verdad, psicológicas y psiquiátricas o sea, hay una enfermedad mental que usted no puede controlar porque es bioquímica. Así que es importante saber entonces, por ejemplo, también cuando estás en pareja en la otra parte que recibe la agresión tiene que estar observando los ciclos que se llaman brotes, brotes de violencia que le detona y si está dentro de los parámetros de lo normal o las fantasías. Voy a dar un ejemplo común de gente que tiene trastornos y no se da cuenta. Doctora, ese ejemplo es algo que cabe dentro de lo que podría estar como manipulación, no manipulación en esas relaciones tan tóxicas. Vamos a ir a un corte y regresamos después de el compartir con nuestros patrocinadores en este espacio con la doctora María Esther Flores con quien hoy tenemos este gran tema y que estoy seguro que está despertando el interés de mucha gente por ahí porque qué bueno que podemos aportar para una mejor salud. Ya regresamos. Muy bien. Inicia sus mañanas con la mejor actitud, vibras positivas y la mejor música. Esto gracias a TV Sur, Pérez Celedón. Llega, actívate. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 10 y 30. Nos vemos. TV Sur Noticias con el pulso de la noticia regional ediciones 12 mediodía edición estelar 6 de la tarde y 9 de la noche por TV Sur. La voz de América presenta Según el mandatario está masiva Ya es medianoche y la patrulla fronteriza La tormenta tropical Henry amenaza con conmigo Miles siguen intentando escapar de Afganistán por aire o por tierra Ahora los bienes y activos de cada orden Desafiando la orden del gobernador que prohíbe exigir Ahora estamos concentrándonos en lo que sí es posible Hemos visto a muchos pacientes con heridas ortopédicas y quirúrgicas Gracias. De vuelta con la doctora Marister Flores en el tema que hoy nos convoca sobre violencia doméstica pero también en general violencia de esta que se va al ser humano pero bueno delimitándola en el contexto familiar usted hablaba doctor antes de irnos al corte de estos brotes o estas manifestaciones que se empiezan a dar ¿Cuáles son las señales que podría encontrar una familia y decir bueno yo soy el que estoy provocando el brote estamos ante un brote ¿Qué está pasando? La idea de esto es contribuir para hacer conciencia y dar ese paso para ese crecimiento y buscar esa salud mental ¿Cuáles son las manifestaciones que se pueden dar en una pareja y que sean porque usted dijo algo hay una parte normal y lo enlazamos con la primera propuesta que usted planteaba de lo que tenemos los seres humanos como agresividad dentro de los mecanismos de defensa pero ya cuando se sale de lo normal ¿Qué sucede en un contexto de una casa cuando esto se da? Una persona que se salga de lo normal voy a poner el ejemplo de los celos los celos enfermizos muchas veces responden a una personalidad que es paranoide entonces ¿Cómo sé yo que es dentro de lo normal o no? Hay una cosa que puede ser como los celitos digamos que yo soy recelosa de que no no te vayas tan tarde porque te puede pasar algo soy recelosa de que hay una muchacha muy bonita y más bonita que yo un recelo Podrían ser normales en alguna forma Normal un recelo normal dentro de lo normal como una pequeña inquietud una angustia y normal y yo lo puedo yo lo puedo decir mira es que la chavala que es súper bonita y me dan celos y te lo digo ¿verdad? y ya me río y todo no no mi amor yo te amo no sé qué ok hasta ahí vamos bien el problema es cuando la persona celosa se inventa una fantasía y pelea sobre esa fantasía vamos a decir que la esposa decidió que no había un aguacate y se fue a la pulpería o a la verdulería de los 100 metros y se fue a comprar y duró un poquito más porque se quedó hablando ahí con la persona no solamente venía por el aguacate sino que se quedó hablando la persona paranoica empieza seguro le dio pelota y seguro se quedaron de verse y seguro le hizo ojitos y seguro le tocó el pelo y seguro y se hace una película pero toda una película y empieza a respirar mal y empieza a angustiarse y camina de aquí para allá y son escasos 20 minutos cuando la persona llega mira ya llegué con el aguacate empieza con una furia a decirle ¿por qué 20 minutos? seguro usted hizo le dio pelota seguro le tocaron el pelo seguro usted le quedó de verse con alguien y la otra persona dice no jamás eso no y entre más usted le dice que eso no es cierto enséñeme el celular a ver si es cierto y vea para tal cosa entonces cuando la persona pelea sobre una fantasía de algo que creó estamos mal porque ahí hay hay un delirio es una hay patología y doctora ahí se debatiría eso entre lo psicológico lo psiquiátrico qué tan grave o arraigado puede estar en un ser humano porque hay algo que es muy muy interesante creo que debe ser muy doloroso ese estado porque al final es víctima de su propio de su patología de su patología entonces qué es qué podría ser psicológico qué podría ser ya tan crónico como que se instauró en la infancia qué podría ser psiquiátrico cómo funcionaría la psiquiatría por ejemplo sí por ejemplo digamos que un niño varón nació en un hogar violento con mucha infidelidad y le agredieron digamos le crearon toda una dificultad de creer en sí mismo y se le cortó una cosa que se llama para el ser humano importante que se llama la seguridad vital la seguridad vital es cuando un adulto me protege me cuida me da de comer y el niño se siente seguro y no tiene por qué estar preguntando me van a cuidar y todo la seguridad vital se pierde cuando hay esas perversiones la perversión en el hogar es transgredir la ley que es la ley de protección y cuidado hacia un menor de ahí pueden derivarse muchas patologías de trastornos de la conducta que son conductuales y repetitivos por esa agresión pero no sabemos también si hay una situación de nacimiento si yo de nacimiento vengo con una esquizofrenia de base o una psicosis o una bueno miles de enfermedades mentales que eso se empieza a revisar a veces una persona puede venir muy bien de un hogar y tipo por ahí de los 12 años en adelante empezamos a ver conductas extrañas que lo ven las maestras lo ve la mamá a partir de los 12 años hasta los 15 16 18 se instauran ya las enfermedades mentales ya sea una depresión significativa una ansiedad significativa o bipolaridad que se yo pero a veces ni la familia se da cuenta que eso es un trastorno entonces no se no se va a evaluar a esa persona esa persona se hace adulta pues eso se casa está en la sociedad y no sabe que puede tener ambas o una de las dos que es reaccionar con una patología mental por la vivencia que tuvo o porque viene con un déficit de químico y le genera un trastorno mental propiamente ¿verdad? por eso es importante autorrevisarse la salud mental podría ser eso que no se manifieste tan fuerte como para decir es que hay una situación podría ser que que no porque sucede perdón sucede otra cosa y es una inquietud hay casos de personas en altos niveles de agresión que si bajo este este principio que usted nos detalla nos remitimos a su a su infancia y por percepción usted podría decir pero los papás se fueron buenos no se no se manifestó conflicto ahí siempre hubo respeto entonces cuando usted dice que esto se ancla en los primeros 15 años sobre todo mucho desde el vientre y si no se visualiza en ese hogar una manifestación de violencia de donde la pudo haber adquirido viene por herencia por eso si el hogar es bueno pero ese niño en particular manifiesta porque es que no es que viene de pronto eso es progresivo ya en la en la pubertad adolescencia empezamos a ver conductas extrañas en un niño difíciles de definir pero son se salen de lo normal y entonces ahí es donde tenemos que ir a la psiquiatría infantil a veces nos refieren primero a psicología y uno ve que ya no por ejemplo un rasgo importante cuando vemos que ya las conductas pasan a ser anormales es el tema de no sentir culpa como un niño que mata a un gatito por decir algo y que le cortó con un cuchillo el cuello a un gatito supongamos y lo vio así y se murió de la risa y llega una mamá y le dice pero ¿por qué lo mataste? ay no era para ver que sentía el gatillo y no sé qué vemos una conducta profundamente perversa no hay empatía vio la sangre vio sufrir al animalito y no sintió culpa ya no estamos dentro de lo normal porque lo normal es que uno sienta remordimiento de conciencia y sienta miedo y sienta angustia entonces ahí ya vemos algo extraño y ven la interacción con los niños los padres son los llamados a sentir eso siempre lo van a saber que hay algo raro en este hijo o esta hija siendo un hogar bueno pero en los hogares donde hay marginalidad pobreza agresión drogas narcofamilias donde toda la vida ven pistolas y muerte y qué sé yo viene instaurado una conducta repetitiva de la violencia donde probablemente en algunos momentos sienta remordimiento porque hay una normalidad que te dice no yo creo que esto no estuvo bien porque hay un tercer aspecto vea fuera de que no es por el inconsciente de los primeros 15 años que no es por trauma y digamos que no es por psiquiatría aquí viene una parte digamos espiritual hay gente mala que le gusta la plata le gusta la ambición y le gusta pasar por encima de otros ya es maldad pura digo yo ahí donde donde tuvo usted tuvo todas las posibilidades para ser una persona feliz productiva tiene sus arrocitos y sus frijolitos para comer pero es ambiciosa es ambiciosa y quiso cerrucharle el piso a un compañero para tener un mejor puesto por pura mezquindad por pura ambición digamos ya que también eso es parte de la naturaleza humana tenemos una parte de luz y sombra igual algunos somos bondados otros somos egoístas todos tenemos de todo un poco verdad lo bueno y lo malo nadie se quita pero a algunos les va a dar una pulsión más de maldad porque hay esa ambición y lo vemos que en que en los locos de los líderes del mundo que no sé Mussolini Hitler ejemplos miles de que el poder te enferma y siguen estando ahí siguen estando en empresas organizaciones en facturas exactamente pero eso se ve en todo gremio en gremio laboral académico en los niños en el hogar a veces es un puro placer de querer dominar al otro y qué rico me hizo caso yo domino aquí como yo tengo la plata yo soy quemando aquí o la quemando aquí entonces bueno pueden venir por esas fuentes digamos sin embargo es cuando yo como persona adulta que veo ese tipo de conductas y que veo la maldad es donde me tengo que preguntar y yo por qué me quedo aquí yo por qué me estoy quedando en algo que me está no sé es como en vez de decir abrace una almohadita para que siempre sienta placer me den un cactus y yo toda la vida estoy abrazando el cactus y me está espinando deje el cactus tíralo por ahí porque va por las dos vías la salud mental en la violencia es tanto el que da la violencia como el que recibe la violencia el que la acepta incluso el que se somete ¿no? sí también el que se somete porque a veces hay verdad yo trabajé con un grupo en particular tengo muchos años de trabajar con un grupo en particular y X persona me decía yo sé que me hace daño yo sé son años pero llegué a una conclusión la verdad es que no hago problema y me aguanto para que la familia fluya fatal porque ok aparentemente hay un un estado de paz pero la depresión que esa persona va a ir sufriendo por aguantar tanta agresión al final hasta se puede morir uno de depresión un día te puede faltar el aire un día te puede dar un derrame aquí en la cabecita o te puede dar un derrame aquí en el el corazoncito se detiene somos integrales nosotros somos seres humanos para vivir mínimamente estables lo ideal feliz pero mínimamente estable y a menos que sea una situación de guerra una situación de rapto una situación donde la vida te pescó para agredirte violarte y matarte ya no hay nada que hacer porque eso es ya violencia social ¿verdad? pero si yo por elección me quedo en una situación violenta bueno hay que ver ahí y el daño que le hace es a las siguientes generaciones entonces hay que irse a veces hay que tomar la decisión de irse y dice pero si no tengo plata pero si tal cosa hay opciones y aquí en Costa Rica hay instituciones hay opciones hay posibilidades tenemos un INA que nos da cursos gratuitos y hay muchas otras cosas que podemos hacer menos soportar la violencia y los hombres que son agredidos por sus mujeres no callarlo por el por el orgullo masculino les da penita decir que dirán de la sociedad vamos a ir a un corte y regresamos con este último segmento aquí con la doctora Marister Flores una destacadísima profesional en el área quien hoy nos hace un aporte de este tema tan interesante regresamos después de este espacio con los patrocinadores felices fiestas les desea TV Sur porque lo importante es nuestra gente TV Sur noticias y sus avances informativos 9 y 11 de la mañana 2 y 5 de la tarde con el pulso de la noticia regional por TV Sur gracias por estar de vuelta en este último segmento con un factor contraproducente que es el tiempo porque cada uno de estos temas tiene subtemas y muchos temas más doctora es muy enriquecedor realmente genera una conciencia muy clara usted con la autoridad moral desde la psicología y además su experiencia como lo ha hecho siempre y creo que en Costa Rica es una persona muy destacada por esos aportes porque así conozco su trayectoria doctora vamos regresemos un poquito al contexto familiar asociándolo con el tema que hemos visto de lo legal porque ya vimos el abordaje del procedimiento en el juzgado pero seguimos con esto que en la casa algunas veces es el detonante de las rupturas separaciones divorcios y lamentablemente otro tipo de agresiones usted hablaba digamos de estos brotes que se dan ya nos compartió algunas de las señales lo que puede ser normal y lo que ya se saldría de lo normal ¿cómo proceder en el caso de una pareja que nos pudiera estar escuchando y que dicen estamos ahí queremos estar la voluntad dice quiero estar hay amor están los hijos ¿cómo sostener esto? no quiero un fracaso ¿qué podrían hacer? ¿y qué no? ¿qué puede ser que tal vez no cambie que sí cambie? ¿qué hacer con una pareja en una condición de estas que incluso tiene ciclos muy repetitivos hay algunos casos donde usted dice un mes promesas besos abrazos flores y se huelga la misma rutina ¿cómo proceder ahí? muy fácil es muy fácil y muy sencilla de la forma en que yo tengo que decidir si me quedo o no porque todo mundo tiene derecho en nombre del amor obviamente empezar de nuevo y darle una oportunidad etcétera pero en el momento en que yo prometí y voy a hacer un cambio si atenta contra mis derechos humanos contra mi integridad y me humillan otra vez ya no hay forma de que se haga ninguna terapia ya no porque lo primero cualquier grupo social debe convivir bajo los parámetros de los derechos humanos básicos fundamentales derecho a la vida derecho a la comida derecho a la salud doctora perdón perdón la interrupción usted dice que ante la manifestación de estos signos ya en forma repetitiva y promesas que se incumplen que en alguna forma restan credibilidad y le dan a esa pareja ante sus más cercanos pues casi la desconfianza de que eso cambia temporalmente usted dice que ya no habría como posibilidad de terapia pero ¿qué de esto podría estar todavía desde el inconsciente todavía en traumas todavía de la psicología todavía de la psiquiatría rescatable para esa otra oportunidad existe esa otra oportunidad por esto te decía bueno si la pareja como tal desea sanarse vamos a ver entonces primero es saber que esa tegua no pueden faltar a los derechos humanos no pueden humillarse y no se pueden gritar si no logran ese mínimo mejor se separan porque para qué vamos a estar perdiendo el tiempo porque se justifican ay no pero es que yo no quise decírtelo así es que yo lo duro no o no entonces yo sé exactamente si yo sigo y respetando eso ya no hay nada que hacer paso número uno paso número dos primero cada quien tiene que sanar su historia de vida de sus padres de sus ancestros por aparte por aparte ojalá en una terapia y combinado a ello la terapia de pareja para que la terapia de pareja les pueda dar las pautas de convivencia y el estrés que tienen cuando uno de los dos no cede ante diferentes situaciones como son la crianza de los hijos la economía la distribución de las tareas digamos que la terapia de pareja les ayuda a organizar y a ordenar la convivencia pero la sanación de la violencia es individual yo tengo que revisar mi vida mi inconsciente y saber de dónde brota esa pulsión de querer agredirme y agredir a los demás porque mi pareja no me puede salvar de eso y me hace gracia cuando por ejemplo hay una infidelidad en la pareja por decirte algo que es una cosa muy común en mi terapia yo por favor perdóname perdóname te fui infiel usted me va a ayudar a mí para que yo no siga siendo infiel volvamos y yo no 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 si quieren vuelve o sea nadie tiene que ayudar usted ya está grande nadie le puede dar pistola aquí para decirle que sea infiel o no como le va a pedir a su esposo o a su esposa usted es el que me va a ayudar usted es la que me va a ayudar y me va a ir guiando no no perdón usted es un adulto busque su madurez su convicción y su sanación individual para saber qué es lo que usted quiere en la vida a veces inclusive estos procesos lamentablemente o dichosamente hacen que la persona individualmente diga pero que estuve haciendo todos estos años aquí en esta relación tan tóxica desgastándome y yo lo que quiero es ser libre emocionalmente y ya no quiero estar en una relación de pareja ni con esta pareja ni con nadie lo que quiero es esa parte cuando la repetición de relaciones en ese contexto es algo que no se ha sanado porque más bien es por estadística la pregunta quien no logra la sanación tiende a repetir relaciones similares correcto correcto se acuerda cuando al principio lees la resonancia del inconsciente que la resonancia de todas las almas de Winnie Pooh que andan volando no yo voy a resonar con aquel que me va a recordar que me dijeron fea y tonta y la patología sabe rico perdón que se los diga la patología sabe rico la gente sabe moverse en la violencia sino y perdón que lo diga así pero es lo que yo he observado entonces de ahí tenemos que salir tenemos que salir comillas del estado de confort que me da estar en la violencia porque me genera adrenalina le llega a ese estado entre comillas de confort a partir de la violencia doctora que otros ajá perdón patológicamente hablando ¿verdad? ¿qué otros síntomas digamos de manifestaciones yo diría subliminales podrían existir en una relación de una pareja que ya pareciera ser como el término lo plantean tóxica o no sana ¿verdad? ¿qué otro? porque eso está como sujeto de señales silencios pero hay mensajitos hay otras manifestaciones que incluso se salen del mismo contexto de la pareja porque hay familia ampliada hay hijos de matrimonios anteriores ¿cómo se sigue manifestando eso hasta tanto no se trabaje o no se haga un alto? es que cada pareja es tan sutil cada pareja va haciendo sus nudos de violencia no es lo mismo la pareja Pérez que se violentan gritándose porque la familia González puede ser que hace una broma ay yo prefiero no esa muchacha de la tele que cuerpazo yo prefiero dos de veinte así que está que tiene cuarenta y está toda vieja y toda arrugada toda fea ay pero yo ¿por qué se ofende? es una broma eso es con la tele pero ojo la gran violencia que te dijeron te dijeron usted no sirve está vieja y fea y yo quiero que usted se mantenga joven toda la vida como si pudiéramos hacer un trato con Dorian Gray y ser jóvenes toda la vida no se puede es inmadurez entonces hay ciertas sutilezas que hacen creer a la persona víctima que será cierto me estará agrediendo no me estará agrediendo te confunde tanto porque manipula la información de tal manera por eso es que hay que revisar en cada pareja que es violencia otra violencia es que se yo que yo solo soy yo en la pareja quien da permiso a los hijos porque usted no tiene la capacidad o solo soy yo quien va a manejar las finanzas y el otro no tiene idea en qué se gastó el mes porque te dicen no yo soy más inteligente yo puedo manejar esto donde no hay ese compañerismo voy a volver a Walter Rizzo él dice que para que una pareja funciona tiene que haber un banquito de tres patitas el amor ágape el amor filial y el amor erótico el amor ágape es aquel amor moral donde va lo moral lo espiritual los derechos humanos donde está el respeto si esa patita se quiebra se quebró todo lo demás el amor filial es el compañerismo yo te acompaño si estás enferma yo te acompaño si hay que lavar planchar llevar a los chiquitos a la escuela somos amigos nos contamos todo tenemos confianza somos compañeros y yo logro adivinar si están necesitando cinco pesos porque se te acabó la plata es como el mejor amigo o la mejor amiga que uno le ayuda si ese filia si ese no existe ahí se murió la pareja y el amor erótico que ese también es un tema muy álido es que tiene que haber relaciones sexuales porque si no no es pareja pero no solo sexo ni genitalidad tiene que haber romance tiene que haber cariño tiene que haber piojitos tiene que haber una relación por la cual decidieron estar en la pareja ¿verdad? y no que ah ya nos casamos entonces no te vuelvo ni a ver ni te doy un regalito ni me acuerdo del aniversario pues en fin hay muchos ejemplos en las tres cosas así que si estas tres cosas no se dan como dice Walter Rizio agarre su maletita y se va lo cual comparto porque por más que uno trata de querer convencer al otro de que cambie si no quiere cambiar ni una patita del banco puede sustituir a la otra no una que caiga ya no está bien en la pareja va a lesionar las otras y el banquito se aplastó así que yo tengo que revisar si yo individualmente me quiero quedar en una relación con un banco quebrado donde no hay forma de repararse porque la persona la otra persona decide que no hay necesario cambiar que eso está bien que eso no importa entonces este yo no yo necesito discernir la felicidad para mí si eso me sirve o no pero yo le digo mucho a la gente renuncie al milagro del cambio porque llegados los 21 años el ser humano quedó hecho completo ya nadie va a cambiar usted no cambia ni a su papá ni a su mamá ni a sus hermanos ni al vecino usted no cambia a nadie la única persona que puede cambiar es uno mismo solo yo soy sujeto de cambio entonces por ejemplo en una pareja en un hogar si yo permitía que me gritara me gritara me gritara y un día del matrimonio número año 21 se me ocurrió que yo dije no voy a aguantar que me griten más entonces yo muy sutilmente le digo a mi cónyuge un momentito eso que usted me está gritando no es negociable para mí con permiso me retiro y lo hago una, dos, tres, cuatro veinte, cincuenta veces de repente la familia dice ya no me sirve gritar ya no grito más pero yo fui la que hice ese cambio sutil no los obligué a que me gritaran doctora a manera de cierre porque el tiempo es este elemento que aquí se hace muy, se acorta se da una cultura de mucha resistencia hay muchos intentos de gente que hace la primera parte consciente donde dice necesito ayuda busco al psicólogo después terminan despotricando contra el psicólogo me dijo esto no sirven para nada soy yo el que no tiene por qué venirme a decir lo que yo tengo que hacer se da ese mecanismo de defensa quizás para no someterse a un acompañamiento cuál sería su recomendación además de por supuesto el abordaje psicológico para alguien en esa situación que al final se empieza a digamos a lacerar a ella misma a esa misma persona en su paz en su felicidad y como usted decía felicidad o al menos un estado emocional básico qué le diríamos es un tema cultural el cuestionamiento o la renuncia de visitar a un especialista en psicología no tanto ahora hay más apertura y aquí en Costa Rica ya perdí el número de cuántos psicólogos somos y hay trabajo porque para desplazarnos a las zonas rurales y a todos lados en realidad nuestro campo cabe en muchas partes pero a lo que vamos es esto incluso cuando la persona inicia un proceso de sanación psicológico espiritual holístico el que usted quiera incluyéndome cuando uno empieza a ver grandes verdades de los cambios que uno tiene que hacer hay resistencia al cambio una como terapeuta tiene que saber cómo preguntar cómo entrar para que la persona ya sea la pareja familia o personita individual que estamos trabajando no provocarle esa resistencia usted de primera entrada no puede llegar y decirle no se deje vamos así poquito a poco porque tenemos que trabajar mucho la resistencia al cambio entonces qué les digo yo la resistencia es miedo y lo digo por mi propio proceso es miedo a ser diferente miedo a dejar de aguantar cosas o miedo a hablar qué sé yo hay que dejar el miedo y lanzarse al vacío para buscar una forma sana de estar conmigo misma esa es la primera cosa ahora puede ser que usted fue a un terapeuta a un médico esto y le dijeron algo ya llegaron a un punto importante y está es tan chocante que la persona dice no yo me voy de este proceso este psicólogo no sirve esto no me gustó y se va y se va para su casa y a veces pasan dos, tres, cinco, seis años y le quedó ahí entonces también soy muy respetuosa de que no es su tiempo para la conversión no es su tiempo cada ser humano tiene su tiempo y a ver vea con sólo un miembro de la familia que se someta verdaderamente a un proceso de cambio permanente un solo miembro genera por efecto mariposa una energía de sanación para el resto de la familia eso se va a dar entonces ya sea un hijo una hija una parte de la pareja que quiera hacer su cambio silenciosamente haciéndolo introspectivamente esas sutilezas en lo que yo cambio cambian los demás pero no es que yo digo ay yo ya fui el terapeuta y entonces me dijo esto y usted tiene que hacer lo mismo igual yo estoy también a terapia y andan al esposo y yo llego a la consulta y digo dígame una cosa usted vino porque quiso o lo mandaron vino me mandaron devuélvase devuélvase porque te mandó la esposa te mandó la mamá hasta los niños de 5 años mamá usted quería venir no devuélvase no es el tiempo eso es irrespetuoso porque la persona ni siquiera tiene idea que tiene que cambiar cree que la vida sí está bonita hasta que te duele ahí contestando directamente a tu pregunta cuando me duele hasta la médula espinal una circunstancia de vida interna o externa es cuando yo digo si tengo que buscar ayuda antes de lanzarme por el puente yo no puedo morirme no puedo tengo que encontrar eso pero es un proceso tan individual y ahora hablando energéticamente estamos en un cambio de era después de una pandemia y todo donde la humanidad en esas energías vamos hacia ese rumbo vamos hacia una paz a buscar una sanación más interior donde lo material nos dimos cuenta que no nos llena y lo material nos destruyó toda una era y estamos hacia un mejor camino de humanidad buscamos ser mejores seres humanos entonces empecemos por escuchar nuestra conciencia nuestro inconsciente y ser bondadosos y querido inconsciente si sufriste mucho pero te voy a sanar yo solita no voy a buscar voy a buscar ayudas pero nadie tiene obligación y mucho menos mi pareja tiene obligación de salvarme porque mi pareja yo no la puedo meter aquí que descubra cuáles son mis miedos tú que saberlo yo yo solita tengo que salir de eso doctora que gusto y de verdad mi admiración y mi respeto es mucho el tiempo en que he venido siguiendo sus intervenciones desde que estaba en Costa Rica en los diferentes medios de comunicación y usted siempre con su carisma y su energía su positivismo que de verdad es motivante para quienes seguimos sus intervenciones en redes sociales o en los diferentes medios de comunicación ha sido un gusto y en nombre de TV Sur Pérez Celedón que haya compartido con nosotros hoy este espacio tan enriquecedor pero más allá de eso es que estoy seguro algo va a quedar en alguien que podría tomar una decisión para entrar a conocerse para salir de una situación de angustia y para vivir esa libertad y esa paz y esa tranquilidad que merecemos todos los seres humanos desde el abordaje de no someternos a esas violencias tan dolorosas que como proceso son pues desgastantes y como usted bien lo decía muy dolorosas incluso más desde lo emocional que algunas veces no se justifica pero bueno me di un golpe en la mano me tomé una pastilla y la pastilla me quitó el dolor no estoy justificando para nada el golpe simplemente estamos potenciando la magnitud de lo que significa tanta gente todos los días sometida por aceptación por manipulación por la razón que sea ya eso es un tema de ustedes a estas circunstancias tan dolorosas que les impiden tener paz y ser felices y no se trata de eso es lo que yo creo un gusto de verdad un fuerte abrazo hasta San José y gracias por haber compartido nos vemos en otro espacio que estoy seguro vamos a invitarla para seguir ampliando todos estos temas con mucho gusto aquí estaré para servirles muchas gracias